Hoy vamos a analizar la que se conoce como la mejor técnica para resumir libros, textos o apuntes. Es la técnica llamada Resumen Progresivo, creada por Tiago Forte. Y al final del vídeo os daré mi opinión sobre esta técnica y ya os aviso que os va a sorprender. No os la esperáis. Para el que no conozca a Tiago Forte, es una de las personas más relevantes sobre la gestión del conocimiento personal. Pero quizá lo conozcáis más porque también es el creador de la metodología PARA, el acrónimo de proyectos, áreas, recursos y archivos. A Tiago también se le conoce por el concepto del segundo cerebro, pero aquí tengo que realizar una precisión. Realmente la primera persona que yo recuerdo hablar sobre este concepto de un segundo cerebro no fue Tiago, sino Ari Meisel. Algún año antes, en esta charla, hablaba de un cerebro externo, pero tomando notas con Evernote, la principal herramienta que había en aquel año. Pero ahora nos centraremos en el método de Tiago Forte para resumir textos o libros. Este es el esquema del resumen progresivo de Tiago Forte, que se basa en aplicar distintos resúmenes progresivos, como su nombre indica, de más complejidad, que sería el nivel 1, a menos complejidad, el nivel 5. Pero para entenderlo mejor, vamos a realizarlo sobre un ejemplo real. La lectura de uno de los mejores libros sobre productividad. Imagina que estás leyendo el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y comienzas a tomar notas de lo que te resulta de interés. Vamos a aplicar aquí la técnica del resumen progresivo. Puedes realizarlo en papel, tomando notas de un cuaderno o directamente en soporte digital. La ventaja de realizarlo sobre soporte digital es que puedes subrayarlo sobre el propio libro. Y luego hay herramientas que te permiten exportar automáticamente estos subrayados a una nota aparte y se integra en tu sistema de notas. Pues al terminar de leerte el libro de 480 páginas, imagina que has tomado unas 20 páginas del texto más relevante. Este texto estará extraído tal cual del libro. Estas 20 páginas extraídas tal cual del libro sería la capa 1, la que Tiago llama Toma de Notas. Ahora pasamos a la capa 2. Sobre las 20 páginas del texto más relevante, vamos a marcar en negrita aquellos textos que son la esencia de lo que representa el libro o el núcleo del texto o apunte. Luego la capa 3 es sobre lo que hemos marcado en negrita de estas 20 páginas, de lo que está en negrita, ahora vamos a hacer otro filtro más. Vamos a subrayar lo mejor de lo mejor, como indica Tiago, para ir poco a poco reduciendo la información a medida que ascendemos en capas. Pasamos a la capa 4. A diferencia de las anteriores, aquí finalmente pasamos a modo activo y resumimos las capas 2 y 3, pero esta vez con nuestras palabras, explicándolo con nuestra forma de entender el mundo, intentando no extendernos más de la capa 3. Pero aquí en la capa 4 intentamos mantener el contexto, o sea, resumiendo con nuestras palabras, pero respetando el orden del libro, en su contexto. Y finalmente en la capa 5 podemos crear un resumen global, también resumido con nuestras palabras, pero esta vez sin estar ceñidos al contexto de cada bloque de información. O sea, podemos fusionar distintos puntos del libro en pocas frases, pero siempre con nuestras palabras. Este sería nuestro resumen progresivo. Resumo esta técnica. Primero en la primera capa, en la capa 1, serían nuestras 20 páginas del texto extraído tal cual. En la siguiente capa, en la capa 2, es lo que hemos marcado en negrita de nuestro texto extraído del libro. En la capa 3, de lo que había en negrita, hemos subrayado el texto más esencial. En la capa 4, lo hemos resumido con nuestras palabras, pero respetando el contexto. Y finalmente en la capa 5, hacemos un resumen mucho más preciso, pero esta vez sin contexto. Podemos fusionar distintas partes del libro. Es importante destacar que las capas 4 y 5 son resúmenes que ya no son extraídos del libro tal cual, sino es un resumen desde nuestras palabras. Bueno, una vez explicada la técnica del resumen progresivo, os invito a pausar el vídeo y reflexionar vosotros sin que yo luego os condicione. Porque ahora voy a emitir mi opinión sobre esta técnica. Por tanto, pausad el vídeo, decidme aquí abajo en los comentarios qué opináis sobre esta técnica antes de que yo os condicione. Entonces, me espero. ¿Habéis pausado el vídeo? ¿Habéis dejado ya vuestros comentarios? Pues bien, os comento, os doy mi opinión. Primero deciros que admiro mucho el trabajo de Tiago Forte. Es una de las personas que más me han inspirado. Y realmente esta técnica, la del resumen progresivo, que fue creada en el año 2017, para ese año fue una buena primera aproximación. Para empezar a saber cómo tomar apuntes por capas. Pero, pero, deciros que para mí, ahora actualmente, se ha quedado obsoleta. Y paso a deciros los puntos, los voy a argumentar, por los que se ha quedado obsoleta. Para mí está bastante obsoleto porque, igual en su día, en el 2017, las herramientas de entonces, por ejemplo, Evernote, que entonces era la más conocida, pues igual solamente te permitían subrayar o marcar en negrita. Pero es que hoy en día, las herramientas para que te permiten leer libros en formato digital, te permiten muchas más funcionalidades. Te permiten incluir distintos tipos de subrayados, precisamente para jerarquizar la información. Te permiten incluir notas. Tanto notas tuyas con tus palabras, como incluso incluir enlaces a otras notas. Te permiten incluso incluir lenguaje de marcado, que esto es muy importante también para jerarquizar la información. Por tanto, ahora, con las nuevas herramientas, podemos ya directamente capturar por capas. Otro inconveniente que le veo a la metodología de Tiago Forte es que se basa en subconjuntos. Y me explico, parece un poco complicado. Es que él marcaba, tomaba notas y dentro de esas notas, luego marcaba en negrita, o sea, era un subconjunto. Y luego de lo que habías marcado en negrita, subrayabas, que era otro subconjunto. Entonces, al final lo que ocurría es que tú, por así decirlo, estabas superponiendo muchas marcadas a un mismo texto. Cosa que hoy en día, con las nuevas herramientas, no te lo permiten. Y además, tampoco es recomendable. Ahora, por ejemplo, tú no puedes marcar en negrita con los dispositivos de lectura. Puedes marcar distintos tipos de colores, pero tampoco esos colores se pueden superponer. A un mismo texto, únicamente lo puedes aplicar un color. Por tanto, esta metodología de resumen progresivo no está adaptada a los dispositivos electrónicos de hoy en día. Otra cosa que no me gusta es que en las capas 1, 2 y 3 estás en modo pasivo. Por así decirlo, solamente estás subrayando texto del autor. Y realmente tú no estás sacando tus propias conclusiones. Tú realmente no estás participando dentro del libro, no estás siendo crítico. Entonces, la metodología de Tiago Forte no te incita a dialogar con el libro hasta la capa 4 y 5. Entonces, por el camino, durante las capas 1, 2 y 3, que es la gran parte del tiempo, has podido perder muchas ideas. Porque a mí muchas ideas se me ocurren mientras estoy leyendo el libro. Y si no las apunto en ese momento, esas ideas se van a perder. Otro problema que tiene es que directamente tú cuando estás en la capa 1 tomando notas, tú no puedes aplicar jerarquías, no puedes crear una distribución, no puedes crear un esquema. Porque solamente estás capturando texto del autor. Sin embargo, luego cuando quieras darle jerarquía, te habrás olvidado exactamente de cómo era la estructura del libro. Yo prefiero un método que me permita resolver todo esto al vuelo, mientras estoy leyendo. Sin embargo, el resumen progresivo, esto se me lo soluciona después, en las capas 4 y 5, pero no mientras leo. Y ahora vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de vosotros creéis que al terminar de leer un libro, le vais a dedicar tiempo a volver a resumirlo? Y no solo una vez, sino 4, desde el nivel 2, 3, 4 y 5, que son las capas del resumen progresivo que te propone después de leer el libro. Realmente, si no tenemos un sistema que nos incentive a realizarlo al vuelo, lo que vamos a hacer con el libro es aparcarlo, aparcarlo, apilarlo y realmente terminaremos olvidándolo. Todos vamos con prisas. Y generalmente, la mayor parte de las personas solamente son fieles con un libro mientras lo está leyendo. Por tanto, lo mejor es realizar todo lo que se pueda al vuelo. Bueno, pues yo después de aplicar resumen progresivo con varios libros, he decidido cambiarlo por otra técnica mucho mejor. Y esta técnica se basa en capturar por capas al vuelo. Pero os la explicaré en un próximo vídeo. Por eso, si todavía no os habéis suscrito al canal, suscribiros aquí abajo, darle a la campanita para que os avise YouTube. Si no le dais a la campanita, YouTube no os avisará y os perderéis esa nueva técnica que os permite capturar por capas al vuelo. Decidme aquí abajo en los comentarios qué opináis de todo esto que hemos hablado. Y eso es todo. Chao, chao.